Hoy quiero revisar la historia de la canción de los Rolling Stones titulada Engie. El 20 de octubre de 1973, esta canción llegó al primer lugar de las listas de popularidad en los Estados Unidos. Revisemos un poco más los detalles que encierran los Rolling Stones, Engie y por supuesto el año de su producción, 1973. La canción es escrita por Jagger y la música por Keith Richard, quien en diferentes oportunidades dijo que la canción estaba inspirada en su hija, o por lo menos él le puso el nombre de Engie. Muchos especulan que la canción Jagger la escribió para contentar a Angela Burnett por el desabrupto que había tenido con su esposo mientras ella andaba de gira. Lo cierto es que esta canción se convirtió en un clásico de colección para los Rolling Stones. Las leyendas urbanas relatan que Jagger, Derby Bowie y Angela Burnett, la esposa de Bowie, tenían una muy buena relación. Cuando Angela regresó de una gira promocional, se encontró con que David Bowie y Jagger habían tenido una fiesta más que una buena borrachera, de tal forma que ella en alguna ocasión llegó a decir que Jagger y Bowie se entendían sexualmente. Bowie aceptó en varias oportunidades y entrevistas su bisexualidad, pero nunca confirmó si realmente había tenido una relación con Jagger. En el 74 no lograron colocar un solo disco en las listas de popularidad. De las pocas cosas buenas que les dejó el 74 a los Stones fue el hacer oficial ya a Ron Wood como parte de los Rolling Stones, ya que Dick Taylor había abandonado el grupo para emprender una carrera en solitario. Muchos aspectos influyen en la carrera de un grupo y hay canciones que se convierten en piezas de colección de acuerdo a la historia detrás de ellas por la composición y el arreglo. Apenas una parte de la historia de Angie de los Rolling Stones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!